El caso de la pequeña Camila asesinada en Taxco Guerrero sin duda ha indignado a todo el país, no sólo por el hecho de tratarse de una menor, no sólo por ser un feminicidio más, sino por quienes le quitaron la vida, además de la actitud de las autoridades ante lo ocurrido. Me explico, primero hay que ver qué tan mal como sociedad estamos, pues fueron los vecinos de Camila los que presuntamente le arrebataron la vida, fueron ellos los que la asfixiaron para posteriormente abandonar su cuerpo en una carretera de la localidad. Así de mal estamos, una madre que dejó ir a su hija a jugar a un lado de su casa con una vecinita, sin saber que los padres de esta la asesinarían, qué brutalidad. Y segundo, la indignación por la falta de autoridad, y es que ante la evidencia presentada por los familiares de la menor que apuntaba a que la vecina y su esposo habían sido los presuntos responsables de la muerte de Camila, las autoridades simplemente no hacían nada. Estaban más preocupados por atender las tradiciones del Jueves Santo que hacer justicia por la muerte de una menor. Pasaron 12 horas y los pobladores del lugar decidieron actuar y hacer justicia por su propia mano. El resultado, tres personas linchadas, dos hombres y una mujer. Esta última, la vecina de Camila, murió tras la brutal golpiza que recibió, mientras que los otros dos hombres permanecen graves en el hospital. Hoy Taxco refleja no solo la falta de autoridad en Guerrero, sino en todo el país. Hoy Taxco muestra cómo el sistema no avanza, cómo las autoridades son pasivas y permisivas, cómo prefieren voltear para otro lado que atender lo que realmente es importante. Hoy Taxco dio muestra de la descomposición social, de cómo no se puede confiar ni en el vecino, pero también del hartazgo ciudadano para tomar la justicia por su propia mano. ¿Qué está pasando en México? ¿Hasta cuándo las autoridades seguirán ignorando las señales de los ciudadanos? ¿Hasta cuándo tendremos buena seguridad en nuestro país? Soy Víctor Gómez y esta fue la opinión de la semana a través de Expresa TV. ¡Gracias!